y nuestro primer invitado se encuentra ya con nosotros en el C del alcalde de Santo Domingo el ingeniero Wilson Heraso con quien vamos a platicar en esta mañana cómo ha reaccionado la ciudadanía luego del cambio de semaforización a amarilla ayer se reanudó por ejemplo la feria Sogan la feria de comercialización de ganado a Sogan en articulación y autorizado por el COE cantonal cómo se ven las calles en este primer día el ayer veinticinco ya se desarrolló ya la normalidad la ciudadanía empezó a salir en gran cantidad a las avenidas y calles la cicloruta entró en servicio los vehículos especialmente los buses de transporte urbano es decir hay bastante de qué hablar señor alcalde muy buenos días gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días Santo Domingo muchas gracias a Saracay Televisión pues así es la gente con mucho optimismo con esa esperanza de comenzar a reconstruir y a recuperar el tiempo perdido pero sí pues definitivamente tomando las medidas como decía usted la feria de ganado que es la importante actividad de Santo Domingo se desarrolló con toda normalidad ese es el ejemplo que tienen que seguir todas las instituciones públicas y privadas para poder cuidar la salud y la vida porque tenemos que cuidar la vida pues con la vida seguimos recuperando seguimos trabajando seguimos adelante pero lastimosamente a veces hay sectores o ciertas personas que no entienden definitivamente que hay que cuidar su vida y por ende está cuidando la de los demás porque si es que es un asintomático si es que está contagiado y no usa la mascarilla definitivamente va a causar una catástrofe en ese sentido estamos pidiendo a todos de que por favor en estos días que hemos pasado amarillo todo mundo tenemos que estar con la mascarilla este momento me la sacado estos segundos porque estoy primero a casi diez metros de distancia de usted mi amiga y definitivamente tenemos que andar ya es una prenda obligatoria está normado en ordenanza y más que obligatoria es la seguridad de su vida es la seguridad de su la vida de sus familias y en eso queremos pedirles a los ciudadanos aprovechando este importante medio de comunicación que un trabajo social muy importante saracay televisión todas las autoridades mi compañera prefecta con el alcalde unidos estamos coordinando es más debo adelantar y aprovechar hoy estamos entregando todos los insumos necesarios para poder enfrentar cualquier situación que se pueda presentar ante la irresponsabilidad porque si es que son irresponsables se van a enfermar pero si son responsables de manejar la mascarilla y la distancia no va a pasar nada es nuestra arma hoy vamos a entregar decía pues los insumos que ascienden a cerca de doscientos cincuenta mil dólares que no más incluye señor alcalde en esta entrega de insumos mascarillas de los trajes todo que nos ha solicitado en los anteriores semanas administrativamente el ministerio de salud pero yo si quiero dejar muy en claro que no suene a egoísmo este esfuerzo del municipio de santo domingo del cantón santo domingo que por favor con su buen criterio lo utilicen en lo que es el cantón santo domingo sin que suene egoísta decía porque porque el gobierno nacional el ministro de salud hasta ahora no entienden que santo domingo tiene dos hospitales pero los hospitales son regionales atienden a la gente de la concordia gente del carmen de la unión de patricia pilar de quinindé no hay que ser egoístas pero si tiene que este esfuerzo del municipio de santo domingo ser para la gente de santo domingo así como nuestra compañera prefecta hace su esfuerzo está comprando pruebas está haciendo esfuerzos de todo tipo pero es para que para su provincia y yo por eso y si quiero decirles pues a nuestros amigos que son de la parte de esta región que yo creo que están haciendo el mayor esfuerzo al compañero alcalde del carmen compañero alcalde de quinindé de que de quevedo estamos atendiendo también a su gente así es que de alguna manera yo creo que ellos también deberían poner su granito de arena muy respetuoso de su criterio yo sé que hay problemas en cada territorio pero todos tenemos que hacer esfuerzo y mañana en la en horas de la tarde o más tardar el día jueves están ya las quince mil pruebas que hemos adquirido como municipio para poder a la primera línea chequear y a las pruebas eran entregadas señor alcalde también al ministerio de salud pública por supuesto la competencia la tiene el ministerio de salud por eso es que yo sí quiero decirles algunos analistas nosotros como alcalde como prefecta estamos que ayudando arrimando el hombro a los que tienen la responsabilidad no hemos cerrado los ojos a una realidad grave dura y difícil hemos compartido más de doscientos mil kits de alimentación la señora prefecta mi compañera ha estado también en su territorio el sector rural con los problemas que hay que lidiarlos no es fácil pues otros analizan nomás y solo escriben desde el whatsapp hoy les invito en esta etapa diferente aunque sea el último digo bueno que no ha pasado no es el último estamos con el intermedio su mesen sin egoísmo sin política somos todos santo domingueños trabajemos juntos y defendamos la vida de nuestra gente con ese cambio de semáforización amarilla nosotros tenemos hasta la semana anterior el semáforo rojo pero la ciudadanía salía permanentemente mucha gente se pregunta no es irresponsable cambiar la semáforización no será que la gente sale y se contagia mucho más que en rojo por lo menos el nombre o el cohe nacional se pretendía que en el rojo la ciudadanía permanecía encerrada porque se dio esta decisión no estaba encerrada la ciudadanía nos consta le consta que consta perdón a la fuerza pública al ejército y a todos los ciudadanos era un rojo falso un rojo mentiroso porque porque la gente de alguna manera necesitaba hacer alguna actividad y ya comenzó a ver desobediencia y yo lo único que digo que tienen el derecho al trabajo perfecto pero no desobedezca de no ponerse pues la mascarilla si usted está trabajando si hoy estamos en semáforo en amarillo y se pone la mascarilla está cuidando su vida y está cuidando la vida de los demás esa es la garantía no nos va a venir ni el gobierno nacional ni el alcalde ni la prefecta a ponerle cuando nos enfermemos un médico a cada uno no alcanza los hospitales siempre han trabajado a full antes de la pandemia y hoy en la pandemia entonces tenemos que entender si nos enfermamos y aumentamos el número de enfermos no nos van a poder atender eso tiene que entender la ciudadanía nadie le va a salvar su vida salve usted su vida sólo usando la mascarilla y distanciamiento social que esa es la mejor garantía ahora que estamos en semáforización amarilla cómo entran a elaborar los negocios cuál es el procedimiento allá hay algunas preguntas sobre protocolos todos los negocios deben tener quién tiene que aprobarlos cómo funciona el tema de protocolos bueno en este sentido hay que agradecer el trabajo que viene haciendo la mesa de productividad del consejo provincial coordinadamente con el cancoy cantonal que lo presido están trabajando a ver hay actividades como la sogan que presentaron el la solicitud del plan y se verificó y mire está funcionando perfectamente asimismo queremos que las otras actividades hay unas que de acuerdo al mi pro dice que baje una aplicación un formulario y lo cumpla pero están sujetos a el chequeo la verificación por parte de la mesa de productividad de la mesa de salud o del cohe cantonal para qué no es cosa de que viene el formulario y diga ya estoy cumpliendo y el rato que vamos a verificar no serán clausurados todos los negocios que no se ciñan al permiso extendido por el cohe cantonal con sus mesas de productividad su mesa de construcción su mesa de salud o si es que está habilitado por parte del mi pro para poder hacer esta actividad pero cumpla porque tenemos que cuidar la vida de los que están haciendo negocio de los vendedores de los compradores vamos a ver si tienen las medidas de bioseguridad si tienen alcohol si están si es posible pueden ayudarnos haciendo pruebas que mejor las pruebas rápidas pero bueno estamos trabajando el esfuerzo es de todos los yo había conversado en estas últimas horas con el señor gerente de las sucursales de aquí del banco del pichincha le decía señor gerente hace un mes yo envié a la matriz del banco del pichincha porque promocionaron en la televisión que llegaron 250 mil pruebas pero no llegó una a santo domingo pues el banco del pichincha con el mayor respeto tiene miles de clientes que operan en el banco del pichincha acuérdense pues señores de que también santo domingo tiene miles de clientes en esa institución el gobierno nacional con su ministerio de salud promocionó 430 mil pruebas rápidas pero hasta ahora no llega una entonces no es que discrepamos con el ejecutivo desconcentrado pero por dios hagan algo el ejecutivo desconcentrado los distritales de salud los distritales cantonales creo que tienen una dos tres un sin número de gente administrativamente pero traigan una prueba pues disculpen que sea directo todos el esfuerzo tenemos que hacerlo hay que golpear la puerta como venimos haciendo estoy haciendo gestiones a nivel nacional a nivel internacional que aspiro que en los próximos días ya me den los resultados y podamos seguir ayudando para reactivarnos en la parte económica y por supuesto pero primero cuidando la salud señor alcalde hoy podemos evidenciar más que nunca y las autoridades lo sienten como este tema de la regionalización y la zonificación la dependencia que tiene santo domingo de manaví nos deja en detrimento una vez que pase será interesante plantearse porque santo domingo se hizo provincia con un objetivo y ahora dependemos antes de pichincha y parece que teníamos mejor resultados que ahora en manaví como usted señala los directores zonales no aparecen nomás el tiempo nos dio la razón y junto a mi compañera prefecta y les quiero aclarar en esta mañana algunos que dicen que están distanciados la prefecta y el alcalde falso no sean mentirosos soy un equipo de trabajo en la provincia y en el cantón estamos trabajando en conjunto en la campaña claro que andábamos juntos pues tenemos que hacer una propuesta hoy trabajamos juntos coordinadamente en la provincia como es la ley y sus competencias y en mi cantón como es mi competencia estamos juntos no les vamos a dar el gusto de que estén diciendo de que estamos distanciados estamos más que nunca unidos para poder seguir trabajando porque ahí están los resultados pues señores hemos podido sostener si es que en estos días asoman más contagiados no le echen la culpa a la prefecta ni al alcalde es la irresponsabilidad de los ciudadanos y no me digan que voy a botar la pelotita pero sólo el día de ayer con todo el respeto que tienen el derecho de salir a expresar democráticamente en este país pero no no respetaban el distanciamiento señores en una marcha todo mundo sin mascarillas amontonados eso no es responsabilidad tengamos responsabilidad con nuestra salud con este cantón con esta provincia con este país claro que hay que reclamar lo injusto estoy de acuerdo porque soy pueblo porque soy parte de este pueblo pero tiene que buscarse mecanismos adecuados y al menos cuidando la salud fue un desastre el tema de ver a nuestra gente amontonada sin cumplir el distanciamiento y la mascarilla que quede constancia yo dije antes de cambiar el semáforo en amarillo junto a mi prefecta junto a mis compañeros de las instituciones no le echen la culpa luego al alcalde la irresponsabilidad de la gente hará que tengamos consecuencias fatales que aspiro que no sean estamos a tiempo ayer se cometieron estos desliz pero a partir de hoy señores todo mundo use su mascarilla obligatorio así no pueda tener camisa pero póngase la mascarilla por favor esa es una realidad señor alcalde es importante que la ciudadanía conozca a las realidades y usted ya señalaba en el ámbito de la salud no tenemos camas suficientes no tenemos usis suficiente pero adicional a eso hay los hospitales a nivel de quito y de porto viejo que también se han declarado saturados es decir si nuestra gente se enferma la derivarán a guayaquil directamente que es el centro o el núcleo de la pandemia bueno yo creo que depende de nosotros los santodomingueños el cerca de medio millón de personas que vivimos aquí y que estamos luchando solos desde el principio a veces a unas autoridades desconcentradas del ejecutivo les duele que diga la verdad la verdad es eso nos han tenido abandonados desde el principio no estoy mintiendo díganme que han equipado más a los hospitales de santo domingo antes de la pandemia como dije siempre estaban a full hoy en la pandemia siguen a full siempre hemos estado en esa situación yo sí voy a pedir que luego nosotros nos organizamos geopolíticamente y la zona 10 que fue una iniciativa que firmamos algunos alcaldes el alcalde del carmen el alcalde de la concordia de puerto quito de acá de los bancos la compañera prefecta y también se sumó el señor alcalde de quinindé tenemos que formar la zona 10 tienen que entender la burocracia respetable de quito de que no nos pueden mandar hacer una gestión a porto viejo y luego se demoran dos tres meses y no estoy calumniando ni estoy mintiendo un señor distrital un director distrital de la zona 4 que lastimosamente nosotros pertenecemos se demoró tres meses en poner una bendita firma para poder hacer el acuerdo para que el municipio le ponga la plata al hospital santo domingo y hacer la maternidad en convenio del municipio y el ministerio de salud inaudito mire el tiempo nos dio la razón como digo vamos a ir trabajando en esos temas hoy creo que es la preocupación especial y esencial ciudadanos póngase la mascarilla para cuidar su vida y la de los demás los jóvenes quiero aprovechar algunos dicen no a mí no me pasa nada por supuesto son fuertes son asintomáticos pero pueden andar cargando el virus y se regresan a la casa y que lo que han hecho contagiar a la abuelita al abuelito a sus padres no tengan su conciencia que usted fue el culpable de que falleció sus padres sus personas más allegadas su familia así que jóvenes colaboremos póngase la mascarilla y conserve el distanciamiento señor alcalde nos preguntan a través de mensajes cómo se planean la utilización de las pruebas usted ha señalado a la primera línea el resto de ciudadanos cómo será la dosificación o la entrega de esas pruebas bueno esto es un tema técnico la primera línea es la que se en contacto todos los días la policía nacional el ejército los agentes de tránsito los agentes municipales los funcionarios que han estado correteando todos estos meses con un una ración de comida con una ración de comida a los sectores más vulnerables a los más pobres a los que no tenían nada los que vivían del día a día ese fue el esfuerzo a costa de contagiarse pero ahí estuvo la gente ahí vamos a hacer todas las pruebas y luego el resto se va a hacer un muestreo por ejemplo tiene complicaciones la parroquia bombolí tiene complicaciones la parroquia río verde que son las más contagiadas entonces ahí tenemos que muestrear de manera de que veamos dónde están los focos importantes para poder hacer un cerco epidemiológico para poder ahí controlar fumigar y de ver que la gente así es de un enfermo pero si el enfermo está con mascarilla ya no contagia y esa es la garantía que nosotros queremos de que se haga un testeo pero en un mapa que lo va a llevar el ministerio de salud a mí como alcalde ni a la prefeta no nos pidan dónde hacer pruebas todo mundo va a querer tener una prueba para poderse sentir tranquilo no para sentirse tranquilo póngase la mascarilla permanentemente y usted está garantizado y si es que ya en el en el mapa que se va a estructurar con el ministerio de salud pues van a llegar a su sector y si le van a tomar la prueba hoy yo debo decirles tenemos una novedad quiero que los compañeros de las etnia sáchila de las diferentes comunidades tomen todas las precauciones tenemos indicios hablado con nuestro ex gobernador javier aguaville esta mañana y vamos a tomar ya acciones y va a haber una brigada para poder ir a ver la posible contaminación de unos compañeros de la etnia sacha entonces todos los compañeros de las diferentes comunas por favor tomar precauciones la mascarilla y el distanciamiento no nos confiemos nosotros es nuestra etnia maravillosa somos parte de esta tierra y ellos son lo más importante tenemos que cuidar a ellos cuidar nosotros cuidarnos todos usando la mascarilla señor alcalde ayer también arrancó el servicio de transporte urbano y mientras unos servicios de transporte respetaban la disposición por parte del cohe cantonal habían otros que se sobrepasaba y desde la parte de afuera se puede observar habrán procesos de sensibilización de compromiso de los señores conductores porque hay veces como que se escapa de las manos hasta de la dirigencia de la transportación sino es cada conductor hace con su voz lo que quiere en el momento que quiere bueno es duro pero vamos a aplicar la normativa y la ley ayer fueron retenidos dos buses que incumplieron las normas de bioseguridad y el número de pasajeros yo sé que necesitan trabajar yo sé que necesitan recuperarse pero no por eso podemos poner en riesgo la vida de nuestros ciudadanos dos buses fueron retenidos el día de ayer seguiremos reteniendo los buses, los vehículos, los taxis y todo lo que no cumpla la normativa ¿por qué? no lo vean que es un tema de no respaldar que se recuperen es un tema de cuidar la salud ¿por qué? porque aunque sea como he dicho estemos bajos recursos económicos estemos pobres pero vivos pues cuando estemos vivos con vida seguiremos luchando y seguiremos trabajando con mayor esfuerzo pero hoy cuidemos la vida que estamos en esta etapa crítica el famoso amarillo ya lo vivíamos desde hace varias semanas porque el rojo era falso la gente quería trabajar hoy nosotros queremos que tomen todas las medidas y a lo mejor ya pues con la bendición de Dios con el esfuerzo de todos los ciudadanos en pocas semanas aspiramos llegar a un verde que es todo lo que queremos para seguir trabajando pero así estemos en verde señores esto sigue la mascarilla es una prenda como dije hace un momento no podremos ponernos camisa pero la mascarilla permanentemente ciudadanas y ciudadanos jóvenes y a todas las personas esta semana por favor no salir las personas de más de 60 años que así lo hemos decidido en el COE cantonal para cuidar su vida y los jóvenes como están estudiando vía la tecnología pues definitivamente pueden estar en su casa y no salir mucho y si salen use la mascarilla para que no contaminen a vuestros padres y abuelitos señor alcalde finalmente en el ámbito del municipio como tal la ciudadanía tiene que hacer trámites en la municipalidad ya empieza a elaborar desde cuando y bajo que condiciones todas las áreas estarán brindando su servicio desde el día de ayer ya estamos trabajando en el horario que se ha establecido que es hasta máximo una de la tarde y vamos a hacer en grupos para que los empleados también unos trabajen en la mañana otros en la tarde y vamos definitivamente a seguir cuidándonos estamos el parque en especial yo les quiero decir a los ciudadanos se acabó el tiempo de que vayan a estar sentados por estar sentados está bien vaya descanse 10 minutos 15 minutos vaya a pasear pero el parque lo estamos rescatando no más gente que esté ahí libando que esté todo el día pernotando y que definitivamente fue un foco de peligro de inseguridad el ejército y la policía está actuando es decir compañeros el parque está a disposición para un uso adecuado como debe ser y contribuir todos pues y la entrada al municipio hay las medidas de todas las vidas y seguridades para que podamos todos seguir haciendo las actividades finalmente agradecer a Saracay Televisión por esa responsabilidad social que nos ha ayudado que nos sigue ayudando y estoy seguro nos seguirá dando este espacio para poder informar y seguir trabajando juntos para poder llevar adelante el desarrollo de Santo Domingo gracias señor alcalde muy buenos días gracias por habernos acompañado 8 de la mañana con 26 minutos usted está informado entonces como nos señala el alcalde de la ciudad estamos en semaforización amarilla pero los controles son importantes todo negocio debe tener su protocolo puede ingresar a la página web de los bomberos Santo Domingo descargarse de allí el aplicativo los que están autorizados a nivel nacional por el MIPRO ARSA Ministerio de Salud Pública y los locales para menos de 25 personas y más de 25 personas hay establecimientos que deben estar todos absolutamente todos con los protocolos correspondientes 8 de la mañana con 27 minutos hacemos una pausa para comerciales volvemos enseguida no se vayan no se vayan a dar no se vayan a dar no se vayan a dar